Música Fundado en Sucre en el año 1884, el Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco se ha convertido en el Centro de Referencia Nacional en Salud Mental. Este instituto está administrado por hermanos de San Juan de Dios. Y en sus bodas de oro, que son 50 años de servicio a la comunidad, ha recibido distinciones de parte del Estado con el Cóndor de los Andes, a los hermanos de San Juan de Dios, por sus 50 años también de servicio en promoción en salud mental. Y también hemos recibido reconocimientos en relación a otras instituciones, en las mismas sedes, valor a el trabajo que nosotros realizamos, coadyuvando entre ambos para poder mejorar la calidad de salud mental. Fue en 1950 que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios comenzó a dirigir el instituto. Estos años de trabajo no se reducen al simple cuidado o asistencia en casos de enfermedades mentales. En el instituto, tenemos el gran compromiso de cuidar la salud integral de nuestra población. Es importante destacar que en la actualidad, el concepto de salud mental está vinculado al bienestar, una concepción positiva de la salud. Si te encuentras en esta dimensión positiva de bienestar, es preciso además desarrollar la empatía, ponernos en el lugar del enfermo mental y conectar con él. En el tema del paciente es que se le brinda una mejor calidad de vida, una mejor atención a cada uno de ellos. Y para eso, pues, los profesionales también requieren que tengan todos los insumos necesarios para poder hacer esa atención. Sin embargo, aún existe un estigma social que afecta al enfermo mental, lo que no ocurre con otras patologías. Todo estigma está basado en prejuicios y tópicos. El resultado es nocivo. Mantiene aislado al enfermo mental, preso de su padecimiento. Por ello también, asumimos como tareas informar y sensibilizar a la población para superar estos estigmas, prejuicios y percepciones erróneas sobre la enfermedad mental y el enfermo. ¿Qué objetivos buscamos alcanzar? Brindar asistencia integral y oportuna en salud mental. Realizar controles y seguimientos a pacientes que asisten ambulatoriamente. Investigar en temáticas de salud mental para una mejor intervención. Promover la integración socio-familiar por el equipo interdisciplinario. Lo que realiza Trabajo Social es una valoración socioeconómica. Y dependiendo de esa valoración socioeconómica, la institución asume en muchas circunstancias todas las necesidades o requerimientos que pueda tener el paciente. Entonces, en ese aspecto no dejamos de lado. Y por eso siempre tratamos de que el Trabajo Social haga un trabajo de tamizaje muy específico, lo cual, al hacer una valoración económica adecuada, favorece a que otros pacientes tengan esta posibilidad de tener una atención igual como los que pueden cancelar. Hemos estado trabajando en la refacción de todas las residencias, en el mantenimiento específico de todas y cada una. Y últimamente se ha hecho la entrega de una nueva residencia, como han podido observar, las unidades crónicas segunda varones y tercera varones. La espiritualidad y los valores de la Orden de San Juan de Dios son los cimientos sobre los que se edifica nuestra labor. Tenemos un plantel que está comprometido con este trabajo, al cual implica poner todos los esfuerzos y todos los requerimientos para poder brindar una atención en salud mental integral. Es un reto para nosotros, porque tenemos que también ser pioneros en la promoción de procesos de rehabilitación y poder brindar una mejor atención especializada acorde a las normas internacionales que se tienen en proyecciones en salud mental, dirigidas a los lineamientos de la OPS y la OMS, específicamente en salud mental. Nuestra misión está presente y se refleja en la actividad del personal, atender con calidad y calidez los problemas de salud mental de la población. Más de un siglo dedicado a la salud ha permitido al Instituto brindar asistencia oportuna a miles de pacientes. En especial, nuestro trabajo social colaboró con muchas familias de escasos recursos para ingresar y mantener en residencia a sus familiares que necesitaban de nuestra asistencia. Han pasado muchos años desde nuestro inicio y creemos que con fe, responsabilidad y alta sensibilidad, el Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco seguirá abriendo sus puertas a toda la población que lo necesite. Creo que somos una institución muy creíble. Nuestros benefactores confían en nosotros porque van los recursos a lo que está establecido. Entonces hay mucha confiabilidad de parte tanto de empresas como de gente particular de poder hacer ese aporte solidario que siempre hacen a esta institución y que se vean las obras adentro, que cada vez vamos mejorando cada vez más para poderle dar un trato digno y humano a nuestros pacientes internos que ninguno estamos exentos de poder padecer esta enfermedad en cualquier momento pero que siempre existe esa gente solidaria. Se ha mejorado bastante, bastante. En infraestructura, en atención también ha mejorado, pero hay también deficiencias, pero ha mejorado bastante. A lo que era antiguamente se ha modernizado. Que les agradecemos que nos tengan aquí porque nos ayudan así de esa manera y que nos comprendan que somos seres humanos también nosotros, que también cualquiera se puede enfermar. Desde el principio que he estado aquí, muy bien he estado. Los medicamentos son muy importantes. Me ayudan bastante los medicamentos. Bueno, el personal aquí en el psiquiátrico viene, me trata, me dan de comer. Estoy encontrando una forma de vivir bien tranquila y libre, pero esa libertad cuando pasa el tiempo había sido momentánea porque el cuerpo va necesitando nuevas fuerzas, nuevas ideas y también nuevos conocimientos. Es un instituto muy bello, por eso es el Instituto Nacional de Psiquiatría, que entiendo que sí es nacional, es para todo Bolivia, pero también vienen de otras partes personas a conocer. Instituto Nacional de Psiquiatría Gregorio Pacheco Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Hacia la salud mental y bienestar